¿Y qué ha tenido dificultades y que las ha mejorado? Y tenemos que incluir también la ESE en este discurso. ¿Dónde está la responsabilidad? Por ende, la entidad de salud del Estado, en este caso del municipio, también es llamada a prestar este servicio. Y hoy, doctor Vicente, ha ido en su ausencia, hoy yo no escucho a la gerente diciendo, no podemos, hemos solicitado a la administración, no tenemos la capacidad, cuando son en la ESE donde todos sus funcionarios tienen la capacitación de brindar sin menos auxilios, de brindar ayuda cardiovascular. Entonces, también, si la Secretaría de Protección Social tiene responsabilidad y en su efecto la Secretaría de Hacienda, la ESE que presta este servicio, no. Entonces, yo creo que diremos hacia dónde debe ir. Si es así, ¿por qué el concejal Vicente Aníbal dice que hagamos un convenio con la ESE? Pues porque es el primer ente llamado, por la naturaleza de servicio y por la infraestructura que tiene, a prestar estos servicios. O sea, por un lado está nos diciendo, la ESE no puede, pero por el otro estamos diciendo, démosle recursos y firmemos un convenio para que lo haga. Entonces, ¿sí puede o no puede? Lo dice un decreto, el Constante Vicente Aníbal, y yo tengo el decreto de 1876, que ya le leí el artículo 85, donde habla de esa responsabilidad. Entonces, diremos que es una responsabilidad de todos. Yo quiero, Presidente, y en eso te ayudo y felicito a los compañeros CUNE en el Cormac, porque tenemos hoy que salir con unos compromisos claros. Señor Secretario de Salud, tenemos hoy que definir qué vamos a hacer en estos dos meses. Tenemos hoy que señalar si solicitamos el apoyo, por ejemplo, de esa ambulancia que tiene la defensa civil mientras llegamos a aportar recursos. Tenemos que mirar si llamamos a las clínicas de la ciudad que deben prestar el servicio de atención de ambulancia para que lo hagan. Tenemos que hoy realizar un compromiso, porque con la vida de los juzgados no podemos seguir jugando. Bueno, respondiendo las palabras, ¿qué es que en este momento no es importante? Si antes se presentó, si no se presentó, si está en arriba o no. Así que lo importante es desde ya dar la mayor seguridad a este proyecto. Es importante y repito las palabras que en este momento yo muy recordadamente les solicito al consejo municipal para la promoción de este proyecto. Ya sea que la administración se haga, que la de Sanidad Cuálvino, que la de Sanidad Municipal, a lo que ella bien tenga, es importante esos recursos. Para poder garantizar esta atención hospitalaria, ya sea por la ESE o por cualquier otro organismo de socorro, como lo menciona, creo que la de Sanidad Municipal en sus manos, repetida ocasión, la de Sanidad Cuálvino ha solicitado esos recursos. Eso no quiere decir que la de Sanidad Cuálvino no haya prestado esta atención. La atención que debe garantizar la de Sanidad Cuálvino es una de las cuestiones hospitalarias, que es de igual forma la de Sanidad Cristán. Aún si lo recuso, la de Sanidad Cuálvino ha asumido la atención prehospitalaria para la ciudad de Tún. Tanto así, tengo acá en manos las estadísticas de los grupos de traslados que se han venido presentando durante este periodo. Para poner un ejemplo claro, en el 20 de marzo recibimos 212 llamadas, 38 de las casillas, 164 efectivas, de las cuales 51 fueron nocturnos y 116 fueron nocturnos. Esto para decirles que la de Sanidad Cuálvino sí ha venido prestando esta atención a los hospitalarios, con posibles recursos, pero lo ha venido haciendo. Obviamente con los oficios de la señora Alcalde nos explicaban por las dificultades que tienen presupuestarias, las hemos entendido y creo que una de las actuaciones, independientemente de los recursos o no, lo importante es que se ha prestado a los hospitalarios. Obviamente la de Sanidad Cuálvino no ha venido a las instituciones como los bomberos, pues no tenemos, de pronto tres ambulancias, un equipo de rescate, otro de museos, en fin, una serie de capacitaciones y exigencias que ellos han venido obteniendo desde el año 2012, porque pues pienso que también se les debe reconocer esa importante labor que ellos han desarrollado durante tantos años para la comunidad pujana. Por eso no quiere decir que la de Sanidad Cuálvino hoy no se encuentre habitada. Es importante aclarar que para poder prestar un servicio a una ambulancia no solamente ponga la ambulancia a ráquina. La de Sanidad Cuálvino hoy, ustedes lo pueden verificar en la página de la Secretaría de Centro de Boyacá, cuenta con dos ambulancias anteriormente habitadas. Como les digo, lo pueden verificar. Para poder administrar las ambulancias, la de Sanidad Cuálvino es una cuenta con un personal que se encuentra con las capacitaciones que pide la resolución. Lo estamos prestando, esto para decirles, que lo estamos prestando de la mejor forma posible. No estamos, obviamente, sobreviviendo la responsabilidad social que tiene la de Sanidad Cuálvino frente a la comunidad pujana. Por eso, repito, cómo se preocupa en lo que está en nuestra atención. Otro punto que mencionaba al Consejo de Registro es el plan de emergencias institucional. La de Sanidad Cuálvino cuenta con este plan de emergencias institucional. Cuando ustedes saben que se lo puedo llegar al Consejo Municipal. Mencionaron una ambulancia que tiene la defensa civil. Esa ambulancia se encuentra hoy como acto con la de Sanidad Cuálvino. Desafortunadamente, esa ambulancia es una ambulancia muy antigua, es un número de los antiguos de los años noventas que no le permite a la de Sanidad Cuálvino habitar. Como les digo, por la antigüedad de la idea no es para el motor antiguo, se le queda aquí renovado. Tanto así que la de Sanidad Cuálvino que el día 12 de abril realiza el Ministerio de Protección Social y la Revolución de Boyacá, dos proyectos de gran interradura que entre ellos está la solicitud de una ambulancia para la de Sanidad de Sanidad Cuálvino. Muchísimas gracias y nuevamente presta a solucionarlo bastante mejor que ejerce que ustedes tengan. En un minuto. Con esta exposición queda clara la responsabilidad de la S. Eso quería yo plantear y ahí es lo que señala la doctora señala que efectivamente también ofrestando el servicio han tenido dificultades pero lo que yo señalaba también la S en este tipo de situaciones tiene responsabilidad casi en los de su vida. Las dificultades que hemos tenido han sido un gran de presupuestar económico que el tema del contenido que se ha referido con la alcaldía municipal es una dificultad que se refiere hace un momento la atención se ha prestado de la mejor forma posible con la mejor responsabilidad obviamente con el mayor cariño para la población normal. Un minuto. Un minuto. Gracias, presidente. Gracias, compañeros. Sí, gracias, presidente. Era solo para dentro de la idea el ánimo de continuar con el tratamiento del debate de la manera más respetuosa y más atentiva y más atentiva por todos. Yo creo que el consejero me ha dicho cuando el presidente dice que el consejero me está haciendo el representante de otra entidad acá me parece que que nos detenemos un poquito porque si el consejero Vicente hace referencia a algo y en lo que escuchamos todos está la normatividad y la normatividad responsabiliza a la entidad de la entidad seguramente nosotros como usted lo mencionó y nosotros mismos como actores indirectos tenemos algún grado de responsabilidad pero definitivamente que es el encargado de realizar los convenios y a la hora de la administración entonces me parece que no es que el doctor Vicente oficie como representante de él sino que definitivamente debemos encaminar la responsabilidad en pronto de la búsqueda de la solución a quien corresponde y en este caso está en cabeza directa de la administración municipal entonces sigamos construyendo y buscando las soluciones para que a través de la administración municipal por directriz de ellos y en cuadernanza de todos podamos llegar a un felixenio este debate y a la comisión de felixenio gracias señor presidente yo quiero iniciar dando un saludo a los entes que están hoy aquí presentes como la ESA y la Secretaría de Salud de Bucayacán la Secretaría de Protección del Municipio a los funcionarios a los concejales aquí tenemos que iniciar analizando varias cosas una cuando se aprobó el plan de desarrollo para el turmán se dijo que era una turmán humana saludable segura y sostenible y yo quiero preguntar si nosotros estamos cumplidos en este momento o el municipio está cumpliendo una turmán saludable cuando no tenemos un convenio interadministrativo y que nos trae muchas dificultades y valencias en la prestación de los servicios prehospitalarios y si nosotros nos damos cuenta la posible comunidad que más puede estar sufriendo puede ser la comunidad la comunidad no puede vulnerabilidades porque si la persona no van a de una u otra forma hay muchas formas de restar este servicio de igual manera yo quiero hacerme un análisis sobre el proyecto 09 que ingresos el día de hoy si no hay estos recursos no hay competencia así de sencillo porque sin plan no se puede hacer competencia entonces yo quiero hacer un análisis mañana se terminan las sesiones ordinarias que por ahí tenemos hay legal interrogantes ¿será que si nos convocan las extraordinarias para iniciar ni siquiera se alcanza a aceptar una ponencia de este proyecto a una pena ni siquiera se alcanza el presidente a desarmar el ponente a citar ponente no se puede y no se alcanza entonces vean que el afán de los tres médicos de la corporación que suscitaron este debate suscitaron la presentación del proyecto yo pregunto si no hubiese pasado esto por parte de los tres compañeros hubiese seguido la administración durmiendo en sus labores y nada de convenio y nada de recursos el ministerio de salud el 25 la gobernación y el 25 el municipio ojalá cuando se tenga este nuevo servicio entonces es importante que lo antes posible y ojalá tenga la voluntad la administración de convocarnos a extraordinarias para darle estudio a este a este proyecto pero si hay una pregunta importante si se dieran estos recursos yo pienso que duraríamos 20 días que duraríamos este proyecto aproximadamente después de los 20 días duraría por lo menos un mes en hacerse el gobierno interadministrativo entonces un mes y medio menos 20 días yo diría que estaría nuevamente más el efecto que ya más lo que estaría la administración y el municipio de Cuba sin estos servicios entonces yo sí invito a que ojalá para el día primero ya este secreto de extraordinarias para iniciar a cumplir con estos recursos que se adicionen o que se modifiquen presupuestos de rentas y gastos del municipio entonces miren todo lo que está pasando acá en la ciudad de Cuba la doctora Sandra con tres solicitaba de una manera urgente de que no se nos no estoy mal que se nos convocaran extraordinarias para analizar el superávit hubiese sido el primero que más ya hubiese estado en sus convenios entonces yo sí invito a la administración que se dedica a la verdad a la ciudad de Cuba cómo me gustaría que el día de mañana en mi lugar nos vean conferencias en la administración y esto está sucediendo esto pero eso sí no se saca pero miremos a ver cómo podemos sacar a los consejales o a la de la oposición de manera de un día de un titular de más grandes a dos páginas y esto si no se ve esto si no somos capaces de decir la verdad a la ciudad de Cuba entonces yo sí pienso que es interesante que la administración tome una posición urgente de convocar al consejero a las extraordinarias que podamos darle un proyecto a este proyecto muchas gracias presidente de un de la ciudad y de la ciudad de la ciudad y Gracias por ver el video